Música Amigos de BPI TV, establecemos este contacto desde Valencia, Estado Carabobo, quien les reporta Fabiola Mouso. Nosotros de inmediato vamos a escuchar declaraciones de Franklin López, quien es el presidente del Colegio de Ingenieros del Estado Carabobo, quienes se encuentran en este momento denunciando los constantes robos de los que son objetos acá, donde nos encontramos en la sede del Colegio de Ingenieros. Escuchemos sus declaraciones. ...eléctrica, Lizardo, que es de la Fundación Deportiva, Luis Nieto, que nos está asesorando en el tema de seguridad, bueno, y representante del Colegio de Arquitectos. Bueno, la intención de esta rueda de presa es con la finalidad de informar todo lo que ha venido ocurriendo a partir del 2 de mayo de este año en el Centro de Ingenieros del Estado Carabobo, en sus instalaciones. El 2 de mayo nos robaron o nos brutaron, no sé cuál sería la palabra adecuada en todo caso, ya sea un tema ya de los cuerpos de seguridad, la bomba de agua de la piscina. Y como ustedes pueden observar, bueno, ya prácticamente ese servicio que le prestábamos a los agremiados está suspendido por cuanto el costo de una bomba de agua. Con esa característica tiene un costo bastante importante y, como ustedes todos saben, todo es en dólares. Posteriormente nos visitaron nuevamente los amigos de los ajenos y se llevaron el compresor de la unidad odontológica, lo que quiere decir que el servicio de odontología que se le prestaban a los agremiados, y no solo a los agremiados, porque nosotros también le prestamos servicio a todas esas personas, bueno, que vienen, pues, y que requieren el apoyo de nuestra institución, porque también cumplimos con una labor social, y ya ese servicio no se puede prestar porque se robaron ese compresor de la unidad odontológica. Igualmente se llevaron en esa misma oportunidad los cilindros de gas de la tasca. O sea, que el servicio de la tasca, en cuanto al servicio de comida, estaba bastante limitado. Posteriormente vinieron y se robaron un aire acondicionado de los salones de clase, de 18.000 BTU, y luego se llevaron tres más, más el equipo de cinco toneladas de la tasca. O sea, lo que quiere decir que los salones de clase, o las aulas de clase, donde nosotros damos nuestros cursos de mejoramiento profesional, donde damos las especialidades, los diplomados, bueno, quedaron, pues, sin el servicio de ambiente, para que nuestros colegas y personas, pues, que también vienen, estudiantes que vienen hasta acá a hacer sus cursos, puedan ir mejorando a medida, pues, y de acuerdo a la situación, pues, que tenemos actualmente en el país. Esta semana pasada fue algo donde se hizo más crítico. De lunes a martes nos encontramos que vinieron nuevamente, se llevaron tres computadoras, se llevaron dos cornetas amplificadas, profesionales, una corneta de un costo bastante importante, y, por supuesto, allí tomamos nosotros la previsión de recoger, pues, las computadoras restantes y resguardarlas. Gracias a eso, pues, este domingo, cuando llegaron a las dos de la madrugada, que sometieron al vigilante, lo amordazaron, lo amarraron, e incluso le dieron lo primero que hicieron para tratar de agarrarlo, fédale con un tubo por la nuca, y luego, con un machete, le pusieron que se lo colocaron en la cara, para que no volteara y le pudiera, posteriormente, decirnos, pues, o decir quién es, verle el rostro, pues, a estos ladrones. Por supuesto que esto es bastante grave, porque se metieron también en las oficinas del Fondo de Previsión Social, del FOMPRES, se llevaron todas las computadoras, se llevaron los equipos de Internet, se metieron en el Colegio de Arquitectos, también se llevaron computadoras y los equipos de Internet, se metieron en el laboratorio de computación, y prácticamente el Centro de Ingenieros, su instalación y su servicio están en una situación bastante lamentable, y no exageramos si decimos que está a punto de un cierre técnico. Nosotros creemos que, de ocurrir esto, no hay más responsables, pues, que los cuerpos de seguridad del Estado, porque ellos son los que están llamados, pues, a resguardar, no solo las instalaciones de este colegio, ni las instalaciones de los colegios, porque esto, aquí, en esta avenida, los colegios, hay otros colegios que también han sido visitados, pues, por estas personas, pues, que aprovechan de llevarse estos ladrones, porque realmente esa es la palabra. El Colegio de Médicos también fue sometido a esta situación, y pensar que tenemos a escasos 300 metros del Centro de Ingenieros un módulo policial que, indudablemente, debería, de alguna manera, estar rondando, pues, estas instalaciones. Pero el Colegio de Médicos lo tiene a escasos 100 metros. O sea, que entonces, pareciera, pues, que no están cumpliendo las funciones de seguridad que deberían estar cumpliendo. Por lo que nosotros, definitivamente, no nos queda más que decir que, en caso, pues, de que, por cuestiones, como se ven las cosas, esta instalación, este centro, que, de alguna forma, presta una labor a la comunidad, a través de su asesoría al Estado, llegue a cerrar, por supuesto que los cuerpos de seguridad del Estado son los que están, serían los responsables de que esto llegase a ocurrir. Nosotros hemos hecho las denuncias en el cuerpo, el CICPC. Ellos, ayer en la mañana, estuvieron acá con nosotros, evaluando la situación, pero anteriormente, también, en los robos que ocurrieron anteriormente, también estuvimos, estuvieron acá, hicieron sus investigaciones, pero hasta ahora no hemos tenido todavía ninguna respuesta satisfactoria en cuanto a estos elementos, estos equipos que se han robado de aquí, de las instalaciones. El número es cuantificado, aproximadamente, ¿cuánto se han llevado a los fondos desde que empezó esta ola? ¿Esta es el dinero? Mira, eso debe estar en el orden de los 12, 15 mil dólares. Y tengo que hablar en dólares, porque si hablo en bolívares, esto no, o sea, te lo diré ahorita y cuando salga de acá, ya es otro monte. Pero, aproximadamente, en ese orden, entre los 12 y los 15 mil dólares, debe estar los que se han robado acá de las instalaciones, que es bastante dinero, pues, que es bastante dinero. Incluso, tenemos un sistema de seguridad de cámaras, y bueno, algunas se las han llevado también. Y bueno, realmente, estamos muy preocupados por la situación, estamos muy preocupados porque lo que le pasó a ese vigilante, que nos preocupa mucho, mucho más que el tema de lo material, porque ponerle a una persona, darle con un tubo en la nuca, pudo haber ocurrido algo bastante lamentable, o un machete colocado en la cara, ese señor también tiene familia, y eso nos preocupa. Pero, no solo el vigilante, nosotros mismos estamos expuestos. Nosotros los que estamos acá, aquí, muchas veces se trabaja hasta las 6 de la tarde, 6 y media de la tarde, y estamos expuestos. Y peor aún, la gente que viene nos visita. O sea, de verdad que es urgente, pues, es urgente que los cuerpos de seguridad del Estado, tanto locales, regionales como nacionales, puedan abocarse a tratar, pues, de que busquemos solución. Si necesitan algún espacio, algún local dentro de las instalaciones, para permanecer acá, nosotros, por supuesto, que se lo podemos aportar. Si necesitan una oficina, si necesitan utilizar la garita que tenemos acá, nosotros, por supuesto, que en ganas de lograr eso, estamos dispuestos a aportarse. En Carabó estamos por el orden de los 27.000 agremiados. Y el 28 de octubre, que es el Día del Ingeniero, que teníamos previsto hacer una celebración, por supuesto, muy modesta, pero, bueno, con esta situación, prácticamente, nosotros lo que hacemos es que estamos muy, más enfocados en tratar de resolver este problema. Y voy a aprovechar de decirlo por este medio, que el próximo miércoles a las 4 de la tarde, estamos invitando a los agremiados, ingenieros y arquitectos, para una asamblea que vamos a hacer en una especie de plenaria, donde vamos a tratar, pues, de conseguir, de poner un acuerdo entre todos, pues, y cómo podemos lograr salir adelante con esta problemática. Bueno, paralizada por completo, tenemos el servicio que es muy importante, el servicio de la piscina. Los colegas venían para acá los fines de semana, y no solo, que allí se daban clases para rehabilitación de niños y adultos y de niños especiales, que era un servicio social que presentábamos nosotros. Ese servicio está suspendido, y para nosotros es muy lamentable eso, porque, de verdad, que el aspecto social para nosotros es muy importante, lo valoramos bastante. El tema de la tasca, bueno, la tasca ya no puede, no puede prestar su servicio. El servicio odontológico, un servicio de mucha importancia, eso está suspendido. Pero no solo eso, sino que el Fondo de Prohibición Social, al llevarse todos los equipos, las computadoras, ahora, para el tema de los agremiados que vienen para solicitar una fianza o una póliza, lo que sea, bueno, está stand-by, pues, está stand-by hasta que logremos conseguir la data, que, por supuesto, que se puede lograr obtener, pero tiene un proceso. Y los equipos, ¿cuánto cuesta un equipo actualmente? Bueno, esas cosas podemos resolverlo, pero lleva su tiempo. El tema de la inscripción, bueno, eso podemos también resolverlo prontamente, pero yo creo que, por lo menos, el miércoles será cuando podemos habilitar, pues, ese, el tema de la inscripción. Hay muchos colegas que están viajando, ingenieros y arquitectos, que requieren, pues, las cartas que deben llevar para los países que se van, que nos le damos nosotros. Y, bueno, hay gente que tiene incluso ya sus boletos para irse. O sea, a nosotros eso nos preocupa mucho, por eso es que tenemos que tratar de habilitar ese sistema lo más pronto que podamos. Hablaba desde el 2 de mayo, lo que comentó, que desde el 2 de mayo hasta el 10, ¿cuántos robos se han realizado? Cinco robos, cinco robos. Cinco robos se han ido realizando y cada uno, bueno, se ha ido haciendo mucho más cuantioso, pues, más cuantioso. En algunos casos, como el caso de la piscina, en cuanto al costo de la bomba no es tan alto como lo que tiene que ver con lo que nos ocurrió esta semana. Pero para nosotros es muy importante porque es un servicio que nosotros le prestamos a los agremiados. Los fines de semana para acá venían los agremiados con su familia, pues, a compartir. Y para nosotros tiene mucho valor, pues. En cuanto a la... ¿De qué es que el próximo momento le va a dar una plenaria? Sí. Vamos a hacer una plenaria con los ingenieros y arquitectos que están muy preocupados con la situación. Gracias a ustedes, pues, hemos logrado sensibilizar a muchos colegas. Y muchos que no son colegas, muchos gremios. Porque este problema no lo estamos viviendo nosotros. Vamos a decirlo que se ha profundizado desde el 2 de mayo. Pero nosotros sabemos que ustedes también tienen problemas con su sede allá en... No, no. A nivel de Carabobo, allá en la Unida de la Feria. Pero ayer me decía Nelson que el Colegio de Abogados también lo tiene, lo están saqueando. Lirien me decía lo mismo. Porque como producto, pues, de esta ayuda que nos dieron ustedes, de difundir esta triste noticia, comenzaron a llamarme varios presidentes del colegio a informarme, pues, bueno, de lo que se está pasando. Pero esto incluso me llamaron de otros estados. En Sepra, Aragua, que ustedes saben que allí se concentran casi 12 gremios. Allí también saquearon los aire acondicionados. O sea, que en Cogedes, la sede nuestra en Cogedes también fueron robados. O sea, que este es un problema del país. Pero indudablemente que nosotros tenemos que concentrarnos en la problemática que tenemos actualmente. Y cuando nosotros pedimos que el gobierno y los grupos de seguridad nos apoyen, no es únicamente el Colegio de Ingenieros. Porque este es un problema del Estado en su totalidad. Pero por lo menos estamos viendo lo de nosotros y también lo de los demás gremios. Porque nosotros tenemos que unirnos en este sentido. Porque todos estamos siendo afectados. Algunos más que otros, pero todos estamos siendo afectados. Los colegios grandes y los colegios pequeños. Digo pequeños en cuanto a la estructura, para la infraestructura. Entonces, ¿la de la estabilidad tiene un opinión? Sí, buscar algunas alternativas de ver cómo logramos dar un poco más. Porque también tenemos que trabajar desde adentro. No podemos dejarlo todo a que sea desde fuera. Nosotros también desde adentro tenemos que generar algunos tipos de cuestiones de seguridad para evitar que esto siga ocurriendo de la manera como está ocurriendo. Entonces, para eso es, pues, y para ver si generamos algún tipo de actividades que nos puedan ayudar a conseguir los equipos, los recursos. Porque todo lo que uno pueda, tú, si hablamos de un cerco eléctrico, eso cuesta cualquier cantidad de dinero. Pero es necesario. Entonces, para poder lograrlo, indudablemente que tenemos que hacer actividades. Y bueno, para eso los ingenieros, por lo regular, muchos son dueños de empresas, muchos pueden ayudarnos en ese aspecto, pues, son los que hacen los proyectos en ese aspecto. Entonces, bueno, vamos a reunirnos para discutir y debatir ese tema, pues. Para tratar de que la sede no se nos caiga, pues. Ahí es como logramos rescatarlo, definitivamente. Gracias. Eran declaraciones, entonces, del presidente del Colegio de Ingenieros del Estado, Carabobo, quien informaba que desde el 2 de mayo han sido víctimas en esta sede de al menos 5 robos. Ellos lo cuantifican de 12.000 a 15.000 dólares las pérdidas que han tenido a partir del 2 de mayo cuando comenzó esta ola de robos acá en el Centro de Ingenieros del Estado, Carabobo. Ellos responsabilizan a los cuerpos de seguridad del Estado, pues, son los encargados de brindar la seguridad en esta calle que de paso es, o además es bastante importante, pues, es la calle que se conoce como la calle de los colegios donde existen distintos colegios del Estado, Carabobo, y las sedes de algunos entes también gubernamentales. Ellos, además, por la situación aseguran que el Centro de Ingenieros estaría a punto de un cierre técnico. Desde el Estado, Carabobo, reporto para BPI TV, Fabiola Mous.